Yo sé que me quieren matar Pero nada de eso me va a pasar Porque yo te prometo que no la volveré a besar Y yo ya sé que ahora todo no va mal Que has estado con él y he estado con mi padre Baby, no sé dónde coño, vamos a acabar Y ahora encállate de siete horas antes de dormir Y nunca miras el móvil para decirte es creepy Ahora hay otra persona que lo hace por mí Ya no sé si estamos viendo todo que se fue Y ahora ya todo hay, todo tu amor ¿Dónde se fue? Quizá fui yo Pero no sé de lo enorme Y cada día es peor Y cada día es peor Y cada día es peor Y cada vez veo, y cada vez veo, y cada vez veo